Adelantamiento perfecto. El camión y el coche invaden parte del carril contrario. No ponen en peligro la integridad del ciclista. Al menos metro y medio de distancia. Es la cifra que nunca hay que olvidar. Me está adelantando con un margen de seguridad. Ahora entre los carriles hay una línea continua. ¿Qué hacer? Raya continua puede adelantar, no tiene que esperar raya discontinua. Eso está permitido. Si no se entorpece el tráfico, se puede rebasar. Si vienen coches de frente, hay que esperar. Lo que prima es la seguridad del ciclista. Todo lo contrario a lo que hacen estos conductores. Mirad ese. ¿Lo habéis visto? Distancias mínimas y excesos de velocidad al adelantar a los vulnerables ciclistas. La bici se te mueve, tienes que agarrar fuerte la bici porque el rebufo puede llegar incluso a tirarte. Y una sensación de peligro, sobre todo de vulnerabilidad. Pero al dar pedales, también hay obligaciones. Bien pegados a la derecha. Si el arcen es transitable, nosotros circulamos por el arcen sin ningún tipo de problema. Ahora abandonamos la carretera y entramos en una vía urbana. Las reglas son las mismas. Metro y medio de distancia y ocupación permitida del carril contrario. Las bicis, por su parte, tienen prohibido circular por la acera.